Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal. Me gustaría a partir de ahora aprovechar los domingos para poner algún vídeo así más. Me siento aquí y ya hablo con vosotros sobre un tema concreto. Y el tema de hoy son las operaciones de estética. Es algo que sale muchísimo en los directos que hago por Instagram. Al final ha acabado saliendo varias veces y que me apetecía comentar con vosotros. Es un tema, por un lado tabú, por un lado con mucha controversia y con muchas diferentes opiniones. Entonces, me contactaron para hablar de una campaña. Más que hablar de una clínica o de algo en concreto, habla de que esto es una decisión propia. Y me parece muy importante también usar la influencia que yo pueda tener aquí en el canal, en las redes sociales. Para hablar de cosas que creo que a mí, para mí por los menos son importantes. Y me gusta este tipo de campañas o este tipo de acciones en las que se invita a concienciar un poco. Y hacer entender ciertas cosas que tal vez no deberíamos explicar. Yo llevo intervenciones estéticas en el pecho y en los labios. Sé que muchas no lo sabíais o no os lo esperabais. Y seguramente para muchos de vosotros haya cambiado cómo me veis o la opinión que teníais de mí. He de deciros que no, no estoy operada, no me he operado el pecho, mi pecho es así. No me he operado en los labios, mis labios son así. Pero era para haceros ver ese juego de cómo cambia tu idea o la percepción de una persona o cómo no. Es decir, para que os deis cuenta de cómo puede afectar eso el saber que una persona se ha operado o no a la hora de cómo la vemos. Y es que creo que nos equivocamos al pensar que porque tú no quieras hacerlo, los demás no pueden. Me he pasado viéndolo en fotos de compañeras, en vídeos de compañeras que comentan que se han hecho esto, aquello o lo otro. Y me parece súper normal que se hable de ello porque es algo de lo que se puede hablar totalmente. No hay de qué ocultarse, no hay de qué esconderse. Si quieres hacerte una operación o te la has hecho o te la estás haciendo o la vas a hacer, ¿por qué no lo vas a contar? Es una decisión tuya porque es tu cuerpo y es a lo que vengo hoy. Me gustaría además que me dejaseis vuestra opinión en los comentarios, que me contaseis cómo lo veis vosotros, qué opináis vosotros. Y me encantará saber todo tipo de opiniones, de verdad. Pero sobre todo quiero que el vídeo de hoy sirva para mandar un mensaje en el que al final es la decisión es tuya y es tu cuerpo. Y sé que muchos me vais a decir que hay que quererse, como somos. Es una de las respuestas o uno de los comentarios que más leo cuando sale este tema. Sí, pero quererse también es respetar tus decisiones. Y si tu decisión es que quieres operarte y quieres ponerte, por ejemplo, implantes en el pecho, ¿por qué no lo vas a hacer? Yo me he planteado a lo largo de mi vida y me sigo planteando ahora mismo tres operaciones, tres intervenciones. La operación de nariz, por ejemplo. Tengo esto así como un poquito ancho porque me di un golpe de pequeña y tengo un poco de nariz de boxeador. Una liposcultura, me lo puedo plantear y me lo planteo. Y pecho. Yo el pecho, o sea, me lo estáis viendo y lo tengo bien, vale, sí, lo sé. Tengo un pecho que no está nada mal, no ando mal de esta zona. Pero es verdad que con los dos partos, dos niños, dar dos veces el pecho, no está como estaba antes. Tengo que reconocerlo. Y aquí es donde me gusta aprovechar esto para deciros cómo. Cómo yo lo haría y cómo creo que es bueno que muchos de vosotros si os lo planteáis, lo hagáis. Uno, hablarlo. No pasa nada por hablarlo porque es totalmente natural. Dos, respetar tu opinión y tu decisión. Tanto a ti mismo como hacerlo respetar a los demás. Porque muchas veces este tipo de decisiones, nosotros estamos seguros de ellos, viene alguien, nos comenta su idea y empezamos a dudar. No, o sea, es tu decisión. Es tu cuerpo, es tu decisión. Es mi cuerpo, es mi decisión. Si lo hacéis, que estéis muy seguros de que queréis hacerlo y que lo hagáis en un cirujano plástico especializado y que os vaya a hacer, en este caso, en el caso de implantes de pecho, que vaya a ser con implantes de calidad y con garantía. Y algo que yo sé, porque lo sé, que nos pasa, nos ha pasado en las clases cuando íbamos al instituto o a la universidad, que nos daba como reparo tener dudas. Tener dudas no es malo. De hecho, es todo lo contrario. Es normal tener dudas y más cuando nos vamos a someter a una operación quirúrgica. Tenéis que tener la confianza en el cirujano, en el profesional al que estáis viendo, para poder preguntarle todo lo que queráis. Todo, o sea, es totalmente normal. Y esa persona tiene que saber contestaros a todo lo que le preguntéis. Como cuáles son las opciones para lo que te quieres hacer y cuál es la que mejor se adapta a tu caso o a ti mismo. Y, en tu caso, cuáles van a ser esos resultados. Porque tú necesitas saber, en la medida de lo posible, todo lo que te pueda decir el médico o el profesional, cómo va a quedar lo que quieres hacerte. Preguntarle también sobre la seguridad y la eficacia del producto. En este caso, por ejemplo, los implantes. O sea, tenéis que aseguraros que lo que os vayan a poner es bueno, tiene garantías, es de calidad. Un buen profesional siempre os va a enseñar, os va a mostrar y os va a demostrar que el producto es de calidad. ¿Vale? O sea, por esto no tengáis ningún reparo y lo normal. Y lo que deberíais hacer es aseguraros que es así. Además de preguntarle cuál va a ser el paso a paso de la intervención y las pautas después para la recuperación. Muchas veces nos quedamos con este tipo de dudas y las buscamos luego en internet. Cuando las respuestas que encontremos pueden no ser del todo fiables. Así que, si vais a un buen profesional, aprovechar y preguntarle todo. O sea, no os quedéis con ninguna duda. Básicamente, y en resumen, yo creo que esto es un tema muy tabú, que no debería serlo. Que es tabú porque al final nos pasa un poco como en el anterior vídeo así un poco más personal que de estos así de me siento hablar con vosotros. Os contaba que al final cuando no se hablan de las cosas se crea como un ambiente raro alrededor y se prejuzgan y no se entienden. Si fuésemos más abiertos a decir, me he operado el pecho, me pasa esto o quiero hacerme esto, todo sería más natural. Y es que es así, es que lo natural es que si tú has hecho una decisión sobre tu cuerpo, ¿por qué no vas a decirla? Si os queréis operar, sea de lo que sea, hacerlo. Es que es vuestro cuerpo. Decidme qué opináis porque me encantaría saberlo y si os gustan este tipo de vídeos también. Os dejo en la cajita de información el enlace a la campaña Quererte es lo más natural. Os recuerdo que podéis ver aquí mi último vídeo y aquí podéis suscribiros al canal. Espero que este vídeo os haya gustado, sé que es diferente, pero está bien también a veces hablar de estas cosas y aprender a quedarse. Un beso muy grande. Chao. Chao.